La selección terminó esta mañana su preparación física sobre la arena del mar de Fort Lauderdale. A medida se acerca el momento de afrontar los amistosos previos al Mundial, Honduras luce cada vez mejor. Este miércoles el conjunto catracho realizó su última sesión de playa ya con el plantel de 22 jugadores, a la espera de que mañana se integre Maynor Fiero, a quien recibió un permiso especial del cuerpo técnico para tomarse unos días de vacaciones. Durante la práctica el grupo realizó trabajo con el balón, a excepción de Arnold Peralta, Bonien García y Luis Garrido, quienes estuvieron a boles diferenciadas en arena y agua de la mano del doctor Raúl Pérez. El gran susto de la mañana lo dio el portero Donis Escobar, quien al recibir un golpe en el tobillo izquierdo durante uno de los partidillos armados con el plantel, se fue al suelo resintiéndose del dolor. De inmediato fue atendido por el kinesiólogo Mani Suazo y el fisioterapeuta Jorge Pacheco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!